Agradecemos, licenciado Carlos González Martínez, que nos hagas el favor de tomar la llamada. Al contrario, Eduardo, de la agradección, soy yo, a la orden, me da un saludarte a ti y a todo tu auditorio. Preocupación que se manifiesta a través de los comunicadores y los medios, hemos recibido muchos tweets, Facebook, llamadas, y nos dicen, ¿Cuándo se va a realizar la elección? Porque oímos mucho del constituyente, pero como que no hay suficiente información, ¿Nos podrías decir si efectivamente el cinco de junio en esta votación se va a incluir al constituyente? Así es, mi querido Eduardo, bueno, no es que se incluya, es que es para el constituyente. Mira, es este cinco de junio, como suelen ser todas nuestras elecciones, se olvidan a las ocho de la mañana, las casillas se cerrarán a las seis, ya el INE, Instituto Nacional Electoral, está haciendo un trabajo titánico para instalar, por las que serán más de doce mil quinientas casillas en toda la ciudad, yo les sugiero que estén pendientes de conocer por los métodos que ya todos sabemos dónde se ubicarán nuestras casillas, pero en particular, quien así guste hacerlo, podrá en las páginas de los institutos, me refiero el nuestro, www.if.org.mx. ¿Vía internet? ¿De aquellas personas que no tienen internet, a dónde pueden acudir, o se va a publicar en los periódicos? ¿Cómo se van a informar? Se va a publicar un encarte, es este como periódico dentro de los periódicos, va a tener la lista con tu credencial de lector, ubicas con el número de tu sección, el lugar, se van a publicar los encartes, es decir, estas listas, el lugar es público, nosotros tenemos cuarenta oficinas en toda la ciudad, el INE tiene otras veintisiete, en todas ellas se van a instalar. Ahora, dices algo que es muy importante, Eduardo, la gente ha escuchado que hay una elección, que va a haber una constitución, no acabamos de atar una cosa con la otra, porque una constitución y una elección, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Mira, déjame contarte dos cosas, Fred. Sí. Uno, es una elección, la del cinco de junio, distinta a todas las demás elecciones, incluso nos vamos a dar cuenta de ello cuando vayamos a la casilla y veamos la boleta, porque va a ser muy diferente, ahora me refiero a ello. ¿Con qué nos vamos a encontrar, eh? Mira, bueno, nos vamos a encontrar con una casilla, digamos, normal, ¿no? Como todas, con vecinos que están en las mesas, con representantes del partido, y ahora con representantes de candidatos independientes, que puede haber hasta once, en este momento hay once, quizá haya uno, dos más, dependiendo de las informaciones que han presentado ante el INE. Bueno, vamos a ver una boleta, querido Eduardo, muy diferente a las de siempre, este es del doble del tamaño de las normales, ¿no? Sí. Solemos ver unas boletas rectangulares, así en vertical, que tienen los logos de los partidos, y los nombres de los candidatos. En esta ocasión es diferente. ¿Por qué? Porque no vamos a elegir directamente, como solemos hacerlo, por ejemplo, a un diputado o una diputada de nuestro distrito, un delegado, en fin, que nos lleva a tener boletas donde hay un logo y dos nombres al lado, ¿no? El propietario de sus clientes. En este caso, los partidos, nueve partidos políticos nacionales, registraron ante el INE una lista de hasta sesenta aspirantes, porque son sesenta asambleístas los que vamos a elegir. Entonces, en la parte de atrás de la boleta, que como digo, es el doble de lo normal, tiene la lista de cada partido con los aspirantes. Digamos que es algo muy parecido a las listas de representación proporcional, ¿verdad? Sí. Entonces, uno ve las listas y ve quiénes la integran, y desde luego, pues, mi idea es que además esté atento a las campañas, de las propuestas, razones, decida con absoluta libertad, y después vote sin que a nadie se le ocurra ni que le compren el voto ni que lo vendan, ni por ningún tipo de bienes, ni de dinero, ni de coacción, ni de servicios públicos, ni nada. Bueno, entonces, eso es lo que vamos a ver del lado derecho. La lista, perdón, los logos, los partidos y el nombre de los partidos, pero no vamos a ver el nombre de candidatos, eso va a estar atrás. En la parte posterior. En la parte de atrás, exacto, ahí la lista de los sesenta de cada partido. Y luego, si vuelves a ver la parte delantera, en la parte de la izquierda va a haber un recuadro chiquito, un cuadrito, para que tú pongas ahí un número y luego un rectángulo para que escribas un nombre. ¿Qué número y qué nombre? Pues el número y nombre de uno de los once candidatas y candidatos independientes que va a aparecer ahí. Son once personas. Entonces, tú vas a poder decidir, o voto en el lado izquierdo por un candidato o una candidata independiente, y entonces digo, ah, pues a mí me convence el número X, ¿no? No digo un número para que no, papá. Para que no vayan a pensar que lo estás promoviendo. Exacto. El número del uno al once, ¿no? El X. Y ese número X corresponde a perenganita, perenganita. Y eso lo escribo en esa parte. Ya, si quiero votar por independiente, fin de la película, ya no voto por partidos ni nada. Solo por independiente. Ahora, ¿qué no? Que no quiero votar por independiente. Quiero votar por un partido, pues entonces Tacho, o Marco con la palomita, como sea, el logo del partido. Esto es muy importante, Eduardo, porque podríamos correr el riesgo de, como se trata de una boleta que no conocemos, la usemos mal, y si usamos mal la boleta, pues ya la regamos porque la vamos a anular nuestro voto. Sí, se va a invalidar, ¿no? Exacto. Entonces, la primera decisión, bueno, lo primero que hay que hacer es enterarnos. ¿Quiénes son los candidatos? En el extremo, pues vamos a llegar a la boleta y ahí los vamos a ver. Después decidiremos voto del lado izquierdo o del lado derecho de la boleta, y ya, ¿no? Este, si voy del lado izquierdo, pongo el número y el nombre, y voy del lado derecho, marco el partido. Fin de la película. Ahora, este es un asunto distinto a todas las elecciones, como digo. ¿Por qué? Vamos a elegir a sesenta asambleístas, digamos, diputadas, diputados, para usar nuestro lenguaje coloquial. O sea, nosotros vamos a elegir a sesenta de cien, ¿no? Cuarenta ya están designados. Ya de los, hay treinta y dos, si no me equivoco, designados, estamos esperando, perdóname, no, hay, faltan, faltan, son seis, doce por designar. Faltan doce por designar, entonces, veintiocho ya están designados. Exacto. Ahora, ¿por qué es así? Pues porque así lo discusieron los diputados y los senadores, ¿eh? Sí, las reglas del juego para las elecciones ya están establecidas y así lo indican. Así es, así es. Si tú me preguntas, yo creo que a mí no me parece lo más adecuado, te lo digo con toda responsabilidad, pero es lo que está en la ley, es lo que está en la norma y es lo que estamos obligados a cumplir las autoridades electorales, ¿no? Entonces, en efecto, va a haber cuarenta designados por cada diputado, por cada senador, por el presidente de la república y por el jefe de gobierno. Los otros sesenta los vamos a elegir de esta forma, como estoy comentando, los ciudadanos. ¿Qué van a hacer? Sí. ¿Qué van a hacer? Pues el doce, perdón, el dieciséis de septiembre, el día de la independencia nacional, se van a instalar como asamblea constituyente y luego, pues luego van a esperar que el jefe de gobierno les presente un proyecto de constitución, que es el trabajo que está coordinando el profesionado para la reforma política de la Ciudad de México, Porfirio Muñoz Ledo, convirtió a estos reactores y un grupo de asesores externos, gente de reconocido prestigio y conocimientos en las baterías. A los que se les ha conocido como los notables de la Ciudad de México, ¿no? Así les ha llamado, yo sé que no les gusta que se les llame así, así que evito, ¿no? Yo tengo un amigo que se llama Francisco, no le gusta que le digan Paco, entonces, no le digo Paco. Claro. De que a ellos les gusta que les diga a uno escribanos, pero bueno, pues mira, son los redactores, ¿no? Ese es el lado. Sí, pero a final de cuentas son los hombres notables de la Ciudad de México, o sea que, o si quisieran que les digamos destacados ciudadanos de la Ciudad de México que sin lugar a dudas están aportando las ideas y los mejores momentos para poder hacer esta redacción del proyecto, ¿no? Así es. Bueno, entonces ellos van a redactar la propuesta que le van a presentar al jefe de gobierno. Ese es el procedimiento que dispuso la reforma constitucional de finales del año pasado, principios de este. Entonces el jefe de gobierno tendrá que entregar, una vez que se sale en la asamblea, es decir, después del 16 de septiembre o el propio 16 de septiembre, el proyecto de reforma constitución, entonces los y las asambleístas electos más los designados tendrán que recibirla, van a integrar comisiones, ¿no? Por ejemplo, a veces los de los temas políticos de este lado, los de los temas económicos, los de derechos humanos, ya sabrán ellos cómo se organiza. ¿Cómo se organiza? Para empezar a discutir, analizar el proyecto y hacer los cambios que consideren pertinentes. Es un proceso, digamos, legislativo normal. Ellos deberán terminar su trabajo a más tardar el 31 de enero del próximo año, para que de forma inmediata se publique y entre vigor la Constitución de la Ciudad de México. En principio eso podrá ocurrir, sería interesante que así fuera. El 5 de febrero del 2017, es decir, justo cuando conmemoremos un siglo de la Constitución de Querétaro de 1907, que como sabes, es la Constitución General de la República que nos dice a todas y todos en este país. Entonces, ellos se integran el 16 de septiembre y a más tardar el 31 de enero, termina su trabajo. Van a ser trabajos forzados, sin lugar a dudas. Carlos González Martínez, consejero electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal. Estamos conversando con él. Y te preguntaría, ¿cuánto nos va a costar a los ciudadanos? Pues mira, ya nos está costando bastante. Perdóname que tenía de esta manera, pero es que el INE, ese que está organizando la elección, y el INE pidió una ampliación presupuestal por cerca de 400 millones de pesos, que incluyen más de 100 millones de pesos, ciento y tantos de prerrogativos, o sea, financiamiento de los partidos y tal. Lo demás es para las boletas, los listados nominales, etcétera, etcétera. Sí, instalar las casillas y demás, ¿no? Instalar las casillas. Acuérdate que hay que ir a buscar a sus domicilios, a las personas que integran a las mesas directivas de casillas. Estamos hablando de cientos de miles de personas. Sí, y aparte, el día de las elecciones hay que llevarles el desayuno, la comida, ¿no? Porque también están ahí ofreciendo su tiempo en favor de la sociedad, y es justo que se les dé por lo menos frijol con gorgojo, ¿no? Pues esperemos que sin gorgojo, ¿no? Pero sí, sí, desde luego, y se les da una dieta, no es un sueldo, se les da una dieta que debe ser entre 500 y mil pesos, la verdad es que no recuerdo en cuánto lo que fue el INE en esta ocasión. Pero bueno, sí, sí es un costo. Pero lo que te quiero decir es que el INE no ha recibido la ampliación líquida, se llama, o sea, el extra para su presupuesto para organizar la elección. Acuérdate que la elección se acabó decidiendo este año, y los presupuestos de todas las instituciones se aprueban, se proponen y se aprueban el año anterior. Entonces el INE ni nosotros ni nadie podía presupuestar como financiar algo que todavía no era un hecho, que se iba a hacer, ¿no? Entonces ellos están en eso. Nosotros, te puedo decir, le estamos costando al erario público la cantidad de cero pesos con cero centavos. Porque nosotros lejos en el Instituto Electoral del DF, lejos de tener una actuación, tuvimos un recorte. Entonces ahora sí que con lo que tenemos, y que teníamos, por ejemplo, para campañas de difusión, para celebración de reuniones con organizaciones de la sociedad civil, lo estamos empleando para promover la difusión de la elección y sobre todo la constitución. Nosotros terminamos ayer una serie de dieciséis foros denegacionales, es decir, recorrimos toda la ciudad desde la A de Álvaro Obregón hasta la X de Sechimilco en cuatro semanas. Nos aventamos un foro por día, más de tres mil quinientas personas asistieron a estos foros con registro en mano y propusieron, que eso es lo más interesante de algo, propusieron propuestas, hicieron propuestas concretas que nosotros vamos a entregar, ya empezamos a entregar al Grupo Reactor, pero vamos a entregar todas las, incluidas las que se recibieron ayer, dentro de dos semanas, en principio, si no me equivoco, es el viernes veintisiete, en el Poliforum Cultural Siqueiros, vamos a estar muy contentos si nos acompañas o... Por supuesto que sí. ...el equipo, ahí vamos a estar con los titulares de las autoridades, vamos a invitar al comisionado, a los redactores, les vamos a entregar las propuestas de la gente. No son nuestras propuestas, son las propuestas que presentaron las y los ciudadanos, estos tres mil y tantos, te digo, que fueron más de ciento cincuenta propuestas, concretísimas. Algunas de ellas, a lo mejor hasta encontradas, ¿no?, o diferentes, pero todas, así como las recibimos. Y yo decía en estos foros, nosotros estamos conjugando tres verbos, la de informar, cosa que te agradezco para que permita suceder en este momento, la de formar, es decir, el de crear una conciencia cívica de la importancia de participar, generar propuestas, y la de organizar, es decir, organizar las propuestas para que puedan llegar a quienes van a redactar el proyecto, y después vamos a llevarlas también a la Asamblea Constituyente, porque son las que van a redactar ya el proyecto, si no la Constituyente. Sin lugar a dudas, esto de la organización va a ser una tarea titánica, y la de informar, fíjate que me está llegando ahorita correos electrónicos y en Twitter, y dicen que qué bueno que nos están dando esta información porque no estaban enterados, fíjate, creo que hace falta mucha difusión, ¿no?, porque hay personas que nos siguen por internet o nos siguen en la radio abierta, y otras que ni tienen internet, ni les gusta escuchar radio, ni leen periódicos, ni se enteran de nada. Estas personas que son apáticas del acontecer de nuestra sociedad, ¿cómo van a ser para llegar a ellos y formarles conciencia, informarlos? Bueno, mira, lamentablemente, en nuestra sociedad, no solamente en la Ciudad de México, en el país hay una gran apatía, y no solo apatía, hay una gran desconfianza, descrédito. ¿Desilusión, no? De excepción, en muchas cosas, sin duda. Todas las encuestas de cultura política en el país así lo demuestran. La verdad es que hay, yo digo, a veces medio de broma, pero a veces con tristeza, que casi pareciera que estamos viendo una especie de tsunami ciudadano, mano. O sea, la gente se está retirando de la política, de los partidos, de las cosas públicas, y en un momento va a regresar, y seguimos así, va a regresar muy enojada, muy desconfiada, y la verdad es que puede ser un escenario de confrontación que nadie desea. Así que nosotros estamos haciendo nuestro esfuerzo por llegar a todos lados. Mira, incluso vamos a hacer durante las dos últimas semanas de la elección, o sea, dos semanas antes del 5 de junio, va muy pronto. Vamos a hacer durante mayo los últimos 15 días, un perifoneo muy intenso. Ah, mira, eso sí es muy interesante. Sí, porque... Para toda aquella gente que no lee, que no escucha, por lo menos radio y televisión, bueno, pues le van a llegar con el perifoneo. Son esas bicicletas o cochecitos que traen bocinas, y andan un lado para otro, este, en compro fierro viejo que vendan, una cosa así, ¿no? Esa, esa, y los tamales oaxaqueños, y no sé, eso. Excelente idea, ¿eh? Ojalá tuviéramos las voces de esta muchacha, el abuelo de los tamales oaxaqueños, para que nos ayuden, pero... Sí, ¿no? Salga usted y haga su voto, elija a quien quiera, ¿no? Sí, fíjate que vamos a hacer eso. Si logramos juntar algunas economías, vamos también a cojar este papel que se da en las tortillerías. Ajá. Que todo el mundo dice, no sé cuál es tu opinión, que estás en medios de comunicación, que es un buen vehículo para llegar a los hogares y a la gente, ¿no? Sí, porque los mexicanos consumimos tortilla de maíz a fuerza, ¿eh? Y en ese papel de estraza, bueno, pues estaría un buen vehículo, ¿no? Así es, tortilla de maíz, sin gorbojo, por cierto. Sí. Sí, no, pero el perifoneo, mira, el perifoneo va a recorrer, no te aseguro, todas las calles de la ciudad, porque ya no entiendo, pero sí todas las colonias. El Instituto Electoral del Instituto Federal tiene un trabajo, ya solo sepas, muy cercano con los vecinos. Hay una estructura de representación vecinal que necesitamos fortalecer, ojalá haya tiempo de platicar ya después del 5 de junio. Este año se van a elegir los comités ciudadanos. Sí. De los pueblos, acuérdate que en la Ciudad de México también tenemos una zona rural, que además es casi la mitad del territorio de la Ciudad de México, y también tenemos pueblos originarios. Sí, con usos y costumbres, ¿no? Con usos y costumbres, sí. Ayer que estuvimos en Xochimilco fue particularmente notorio la presencia de gente, bueno, desde luego, habla náhuatl, pero de otros estados también. Y bueno, entonces, vamos a hacer ese perifoneo, vamos a tratar de pintar estas hojas en las tortillerías, tenemos un spot en radio, en televisión, en fin, quizá la gente haya visto los parabuses, ya pusimos ahí con una serpiente, no es la serpiente en Plumal, que es una serpiente base originaria del Valle del Anáhuac, es nuestro símbolo muy colorida, vamos a ir al Zócalo y a las principales plazas de la ciudad los fines de semana que restan para hacer lo que nuestros compañeros, compañeras llaman activaciones, para repartir folletos, para invitar a la gente, es decir, estamos en verdad haciéndolo... Enfocados, ¿no? En que se conozca qué es lo que se tiene que hacer y cómo debemos participar los ciudadanos. Licenciado Carlos González Martínez, ya ves que el tiempo en radio va que vuela. Yo te agradecería mucho, si nos permites, en las semanas, tener contacto contigo para ir difundiendo lo que se está haciendo y cómo tenemos que movernos los ciudadanos, si me lo permites. Te agradezco muchísimo, realmente, el que nos hayas dado toda esta información y sobre todo tus comentarios. No, hombre, Eduardo, al contrario, pues el agradecido soy yo, en manos de esto, estamos empeñados contigo y con muchísimas más y muchísimas más a difundir a donde podamos nosotros. Yo tengo con el equipo del que fue de parte del Instituto una casi consigna, queremos ciudadanizar el constituyente, llenar la asamblea constituyente de ciudadanos, de ciudadanos, que no sea solo un tema de partidos, ilustres y de incluso gente electa, que sea un tema de la ciudad. Es nuestra primera constitución, nunca hemos tenido una constitución, hermano. Yo creo que vale la pena que hagamos un esfuerzo todas y todas por esperarnos, por participar y por último, por exigir. Yo creo que ya en la vida electoral mexicana hemos conjugado algunos verbos, evidentemente el de votar es el verbo que más se conjuga, pero ya tenemos que empezar a conjugar el verbo de exigir. También no se trata nada más de ir a cruzar un papel y vámonos a nuestra casa, sino se trata de ir, cruzar un papel con nuestro voto, no es exigir a los electos, las y los electos, que rindan cuentas y que actúen con decoro sus cargos públicos. Sin lugar a dudas, exigir el cumplimiento de las ofertas, pero sobre todo la constitución de la Ciudad de México no es cualquier ley, es la norma que nos va a regir, no solo a nosotros, sino a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos y muchísimas más generaciones, las reglas de juego y de convivencia en esta sociedad de la gran Ciudad de México, que sin lugar a dudas es extremadamente compleja. Así es, señor, comparto plenamente tus palabras y te agradezco infinitamente esta oportunidad. A ti, licenciado Carlos González Martínez, consejero electoral del Instituto Electoral de Ahora, la Ciudad de México. Muchísimas gracias por tu información y los comentarios. Hasta pronto, a la orden.